hey qué tal mi gente como están yo soy percifer y ando con melanie baby vamos a reaccionar a benny jr bobby me han pedido un montón o no mi gente un montón no se imagina que es el último post de todos los que quieran su reacción nada a todos los que quieran su reacción vayan al último post de percifer en instagram y comenten la canción a la que quieren que le hagamos reacción así es casi un montón benny jr bobby vamos a reaccionar la pero antes posible evitarlos a todos a que vayan y escuchan lo último de percifer y más de baby aquí estamos de vuelta algo que quiero preguntarte desde ya porque es primera vez que estamos dando a bobby a tira benny jr de mago y primero en qué países de dónde es con el sin más información uno dice que quiere casarme que él es el loco también el salvaje a mí no me gusta ni hablar si lo veo mejor que no se me escape dejó los perros que ladren temen siempre al acercarse si surge la oportunidad hasta no puede recuperarse 7 van para el pecho zombi no puede levantarse algunos corren es bueno es algo de malante o no presa hasta la vaca me gustó como como arrancó no misterioso si el vídeo así espacial no si en bambi dime cómo puedo alcanzarles no somos iguales tú no lo ves socio contigo a mí no compares ninguno de estos conmigo sale rolling estoy con el omar haciéndose opinando vueltas monta pero el beat está el suena muy bueno suena muy fino o de por fin no le tenemos a la poli poli eso que se creen que son como tony por estar bebiendo la mol y mira que sólo pienso en monimony nadie hemos coronado hasta el canario 4k por no sé qué país no llegó a sacar el acento me imagino que bobby quisiera lo que sea no no logro a detectar pero qué significa bobby los comentarios y el país por favor no hay paris quiero pasearme yo por paris paris paquis me cansado de cenar en los paquis ahora es para estar con los aquí si las bambas siempre de nike nike o españoles son gente para cada rato porque no puedo tener que ver ahí tengo una estrada así que no puedo tener que ver el acento no yo tampoco pero pero nada hay que esperar a que la gente no nos diga el más tonto puede irse de listo y el listo puede caer como tonto mi madre y a mí ya me lo dijo hijo el dinero te hace más loco pelea por lo mío me meto lo siento pero no soy quieto que tomate uno lo visto luego se la marca de que traje esto encuéntrame sentado en el amigo de contraria no hay gente amigo de contraria como que no hay fichos en el fichero está chévere pero no entiendo algunas cosas me imagino que son porque muy del idioma de muchas palabras del barrio barrio que no sé entender pero hasta ahora para acá me gusta mucho va sonando bien fin bien duro suena como si fuera un tv 3 cuando suena el del mes siento como el rey esta gente está medio confundida se creen que yo soy como ellos siempre tengo capucha mi jersey rolling estoy con el omar haciendo shopping dando vueltas montado de copi no le tememos a la poli poli bobby no le tenemos al no le tenemos no le tenemos a la poli bobby eso significa algo de por la policía le están diciendo bobby no sé rick y a mí también me confunde un poco lo que dice pero eso que se creen que son como tony por estar bebiendo la mol y mira que solo pienso mon y mon y hemos coronado hasta en canarias 4k por fax no al pari quiero pasarme yo por paris paris para que son españoles por allá lo lejos yo también siento pero no estoy segura es de alguna de algún estado de españa no de es de cenar en los paquís ahora es para estar con los aquis y las bambas siempre de nike nike oye tu pareces traqueto bandolero siempre en el ghetto contigo aquí jugamos al tetos o te pasa por ser traqueto me mantengo lo bajo ponte el chaleco luibutón si te pasa yo soy abusón para el chinchón y es algo y es algo viendo el rango de calle es macán macán flow flow saramay de españa sí me parece entrar ahora que si son de españa la protección bueno mi gente llegó el final que les podemos enseñar muchas cosas así que espero que la resuelvan el tema está chévere me gusta está duro todo está bacán hay esto dice nota que está pegado tiene millones de vistas y que nada mi gente pero que les haya gustado esta video reacción como les digo lo tengo que cortar cada rato porque tengo unos likes no puedo dar videos que tengan de borrarme el canal que nada mi gente espero que les haya gustado como les voy a decir yo soy percifer que te pareció verdad que te pareció nada si me gustó me gustó osea si me gustó solo que había cosas que no entendía no me quedaban claras de la letra y nada la confusión de de donde se eran intentando descifrar pero si me gustó el tema estaba bien chévere bueno mi gente nada espero que ustedes ya saben todos que quieran su reacción tienen que ir a mi tipo de post y comentarlo como ellos que nada mi gente yo soy percifer y ando con millenio baby villu